Música Hola amigos, ¿podremos llegar a los 10 likes en este video? Espero que estén calentitos ¡Claro que sí! ¡Idiota! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Antes de empezar, quiero darle las gracias por el video de ayer Por todo el apoyo que le dieron Yo la verdad desconocía la importancia de los likes He visto que youtubers piden mucho los likes Y pues yo no sabía la importancia Y pues bueno, me he puesto una meta amigos Pues de que en cada video haya 10 likes Y pues tener unas 50 vistas o 100 vistas Me he puesto esa meta de 10 likes en cada video amigos Y pues tener unas 50 o 100 vistas Empezar poco a poco amigos Y pues bueno, gracias por el apoyo que dieron en el video pasado La verdad me sorprendí mucho Y pues bueno, parece que sí gustó esta serie Así que bueno, gracias a la gente Porque gracias a los likes que ustedes dejaron en el video de ayer Gracias a esos likes la gente llegó Más gente, llegaron como, no sé, como 10 suscriptores más Y pues bueno, el video tuvo buena... Ah bueno, tiene buen rendimiento Ahorita en el momento de grabar el video Van 179 vistas Pero ahorita ya lleva un poco más Así que gracias a esos 16 likes Gracias a esos 16 likes El video YouTube lo ha recomendado Y ha llegado más gente que le gusta PES Y pues bueno Así que vamos a apoyar amigos Para que llegue más gente al canal Y para que más gente descubra este parche Dream Patch Así que como le dije a un amigo suscriptor Que no sé si acaba de llegar Que pues bueno Que era muy bonito saber que todavía hay gente que juega a PES Que todavía ama a PES Y bueno, él me dijo que él también Que pues la gente, la gente que consume PES Es... bueno, yo también consumo Los que consumimos PES Somos los que mantenemos vivo este gran juego Que a mí me encanta Los que tenemos vivo Somos los que tenemos viva la Liga Master Y pues bueno amigos Gracias por este apoyo Y bueno, vamos a empezar con el video Ya me demoré bastante Así que bueno amigos Hay que apoyar a los creadores de contenido de PES Hay que apoyar a estos grandes editores de parches Y pues bueno Se merecen todo el apoyo amigos Así que bueno, gracias Vamos a ver si este video llega a 10 likes Quiero poner esta meta amigos Vamos, quiero poner... Quiero llegar a 10 likes Para que más gente llegue a este canal Esto es lo que me gusta hacer amigos Las series Yo amo hacer series Con todo el cariño para ustedes Así que bueno, ahora sí vamos a empezar Gracias por escucharme Vamos a dejar la meta de 10 likes No cuesta nada amigos Es gratis Y pues bueno, así Youtube va a recomendar el video Así que amigos Vamos a empezar ya con el gameplay Espero les haya gustado esta nueva intro Así que bueno, vámonos amigos Un saludo para todos Los quiero mucho Así que bienvenidos a los que acaban de llegar Así que bueno, vamos Vamos a dejar un like Vamos a llegar a 10 likes Si se puede Si podemos Si se puede Si puede lograrlo esta familia Así que bueno, vámonos al gameplay Y bueno amigos Como se los prometí Si el video pasado llegaba a 50 vistas Subía el siguiente video rápidamente Así que bueno amigos Si este video llega a 50 vistas O a más de 50 vistas Mañana subo el siguiente capítulo Amigos, bueno En el capítulo pasado Fuimos por negociaciones Por Villalba Fuimos a buscar también Al jugador que me habían dicho Que es Simón Contreras Vamos a ver que tal Es este jugador Confío en ustedes En sus recomendaciones Así que bueno El fichaje de Villalba Es el que más me ilusionaba Porque es un juego rápido Es un medio derecho rápido Pero también te juega delantero Y muy bien Y bueno, es muy rápido Vamos a ver como le va Así que esto Estaba pasando en el capítulo pasado Amigos La llegada de Villalba Y bueno Fuimos también por Castillo Nomás que no habíamos firmado el contrato Y bueno aquí ya Firmamos el contrato con Castillo Él firma el suyo Y ahí estaba chicos Llegando a Lanús Y bueno Ahí estaba ya Llegando Castillo Ya tenemos a Villalba Tenemos a dos jugadores rápidos Que pueden jugar de delanteros Como es el caso de Pues Villalba y Castillo Pueden jugarnos de delanteros Y también Los podemos rotar Junto con los otros Que tenemos Pero Orsini y Rivas Son muy muy lentos Bueno amigos Y empezamos el gameplay Contra Aldo Silvio Nomás Que golazo amigos La verdad Ha sido uno de mis mejores goles Yo por eso le he puesto Hacia el título Y amigos Por series Dejan tu like Vamos por 10 likes Amigos Que golazo se ha aventado ahí Héctor Villalba Golazo de crack De mis mejores goles La verdad amigos Unos van a decir No pues Yo he hecho mejores Yo he hecho mejores también Pero lo que me gustó De este gol amigos Es que La chilena No salió preterminada Lo intenté Pues bueno Ahí como No sé cómo explicarte Cómo le hice Aquí mando el centro Hago el jugador Como para Como para atrás Como si Retrocediera Y bueno Se ha hecho la media chilena Y ahí me salió amigos Ahí está Bolito Dedicado para todos ustedes Ahí está Villalba Al minuto 34 Al minuto 51 Aldo Silvio Quería acercarse Manda tiro Y ahí está Chicos El nuevo Nuestro portero Lucas Acosta Que bueno Ha habido polémica Porque la afición Se fue Morales El titular Una perlita Pero que muchos dijeron Que estaba inflado Por la prensa Y se queda Lucas Acosta En su lugar Y lo ha hecho bien En este En su primer partido Como titular Amigos Ahí estamos saliendo Del pozo Estamos saliendo De allá abajo Con esta victoria Nos vamos En el lugar 8 Debut de Villalba Con gol Muy muy bien Ahí Villalba Y listo amigos Ahí está Vámonos a mensajes Negociaciones con Ramos Ramos es un juego rápido De un delantero Pero bueno Ahorita ya no nos interesan Ya tanto los fichajes Porque ya tenemos A dos jugadores rápidos Y Barra lo tenemos De préstamo Y Barra no es nuestro jugador Bueno a continuación Simón Contreras Nos han contestado Y ha aceptado La oferta Ahí está La oferta Por Simón Contreras Un jugador Que me han dicho Que es muy bueno Vamos a ver Que tal Y me han dicho Que pues es un fichaje Realista Bueno amigos Aquí está Vamos a tener que vender A alguien Vamos a sacar A Besos Y no sé cómo se diga Porque no vamos a contar Con él En esta temporada Marcherano No cuenta con él Y pues bueno Para qué Nos vamos a llenar De jugadores Que no vamos a utilizar Mejor pues Le abrimos campo A jugadores O a juveniles Que sí Vamos a darles oportunidad Ahorita ya tengo Ya he visto Unos jugadores Que van a salir Ya la siguiente temporada Amigos Bueno Ahí está Me siento contento Porque estamos En el lugar 8 Ahí está José San Lo vendimos Al Milway Se fue A Inglaterra Ahí está Héctor Villalba Llega del Olimpia De Paraguay Llega ahí Pago transferencia Por 4 milloncitos Belmonte Lo hemos vendido Al Unión Berlín Bueno aquí están Varios fichajes Amigos Que antes no me fijaba Mucho en esto Ahora sí ya Ahí está Cuando trajimos A Renato Ibarra Pero pues bueno Es préstamo Y la verdad Pues ahí No ha despegado No ha despegado Lo bueno que ya tenemos A Simón Contreras Vamos a ver Qué tal es Qué progreso tiene Así que bueno Ya tenemos Delantero Y con qué gol Debutamos Bueno con qué gol Debutó Ahí Villalba Y cuando le ganamos 1 a 0 a 2 Y ya era hora de ganar Ya era hora Bueno amigos Ahí están los jugadores Que se han marchado Se marchó Morales Se marchó López San Se marchó A ver Belmonte Ya vimos Bueno Van como 4 jugadores Que se marchan Como 4 o 3 Se marcharon Todo listo Todo listo Seguimos en liga Contra Argentinos Junior Ya me siento Ya me siento un poquito Más Tranquilo Ya al saber Que tenemos Ya un delantero Amigos La verdad Que nos hacía falta Orsini Juega bien No es un mal jugador Pero es un jugador Muy lento Tosco Él es como más Rematador de cabeza Para los centros Pero pues bueno Nos puede servir Para rotarlo con Villalba Para darle ahí Para que acompañe a Villalba En los juegos Que no estén muy complicados Bueno amigos Arranca el partido Viene Lautarito Acosta Lautarito Acosta Minuto 2 Va a meter el centro Llega bien la defensa Le quedó a Quiñón Que va a hacer Quiñón Abre para Pedrito La Vega Pero muy bien la defensa También está Rivas Rivas Pero también es un delantero Está muy alto Igual que Orsini Es muy tosco Y pues bueno También es como para remates De arriba Pero pues bueno Viene Villalba Minuto 5 Sigue Villalba Que va a hacer Villalba El nuevo fichaje Abre para Lautarito Acosta Va a meterse en trito Lautarito para Renato Ibarra No puede hacer nada Renato Seguimos Seguimos Lautaro Acosta Que va a hacer Lautaro Acosta Que golazo Que golazo De Lautaro Golazo del capitán Ahora si ya hay Quien lo acompaña Es que Lautaro Acosta No tenía Quien lo acompañara Y pues bueno Ahí ya tiene A un nuevo Jugador Ahí está Villalba Que ha llegado a romperla Ha llegado a romperla Pedrito La Vega Lo estamos poniendo De segundo delantero Él es extremo derecho Pero está jugando De segundo delantero Y lo está haciendo Muy muy bien Así que bueno Está arriba Pedrito La Vega Con Villalba Y a los lados Está Lautarito Acosta Junto con Renato Ibarra Próximamente Semón Contreras Y pues de Medio ofensivo Tenemos a Vera Que también juega Su posición natural Es medio centro Pero también te juega Muy bien Medio ofensivo Ahí está amigos Golitos de Lautaro Acosta Ya le estamos pegando A Argentinos Junior Otra victoria más Nos estaba complicando La liga Pero pues bueno Nos ha servido mucho El fichaje Y aquí se viene el segundo Porque viene Lautaro Quiere el segundo Pero había falta Sobre Lautaro Renato Ibarra Renato Ibarra Abre para Plácido Plácido va a meter El centrito Para Villalba Cuidado porque Llegaba de cabeza Villalba Es muy bajito Es muy bajito Pero casi llegaba Le queda a Vera Abre para Bernabé Bernabé Se fija a ver Donde está un compañero Está Quiñón Que es el dueño Del medio campo Abre ahí Vera para Plácido Plácido para Renato Ibarra Ahí está la banda Plácido Venga Plácido va a meter El centro Llegó el arquero De Argentinos Estamos jugando bien Y este Villalba Qué bueno es Esta Villalba Pase al medio Para Vera Viene Pedrito de la Vega Gol Gol De la luz De la luz Ahí está Pedrito de la Vega Que desde que lo pusimos De segundo delantero Está funcionando bien Y Villalba Otra vez Villalba Crack Crack Villalba Cómo le da el pase Ahí a Pedrito de la Vega Y ahí está amigos El segundo Victoria Dos victorias consecutivas Está raro en nosotros Porque Habíamos batallado Pero es que no teníamos nada de ataque Rorsini No tenía No O sea para titular No me gustaba Su estilo de juego Muy tosco Así que bueno Ya tenemos un delantero rápido Ya tenemos bueno dos A Fabián Castillo Y a Villalba Y bueno Próximamente ya vamos a tener Simón Contreras Victoria de la luz Vámonos al siguiente partido Siguiente encuentro Vamos a jugar Contra Colón Colón No sé cómo se diga Está la pulga Rodríguez Uno de los jugadores Que interesan Para la luz La luz Está en pláticas Con la pulga Para ver si Lo traemos Cuando se acabe La primera temporada Para la siguiente temporada Puede llegar Para mí el mejor jugador De la Liga Argentina Pulga Rodríguez El mejor Bueno viene Villalba Minuto tres Villalba Gol Otra vez el paraguayo Bueno creo que es paraguayo Creo Llegó otra vez Héctor Villalba Antes de esto Jugamos un partido Entre Central Córdoba Quedamos cero a cero No hubo nada de acción La gente dijo Hey Que había estado desaparecido Villalba ¿Dónde está? Nomás desplegó dos partidos Y ya se desapareció Pero aquí está amigos No siempre Los buenos jugadores No siempre tienen buenos partidos Siempre era un partido Malo para cualquier jugador Así sea una super estrella Y pues bueno Aquí está Villalba En su tercer En su cuarto partido Su cuarto partido Y anotando gol Ya estamos ganando Colón Colón rival Difícil Colón es un rival Difícil Y más con la pulga Pero cuidado Porque viene Villalba Palo Pegue en el poste Ese tiro de Villalba Se salvó Se salvó Colón Llega Villalba Qué jugador es Qué gran jugador es Cómo nos ha dado vida Nos ha dado mucho ataque La verdad Crack Crack Este jugador Y nos sigamos Minuto 35 Plácido Para Renato Ibarra Renato Ibarra Al medio Para Vera Vera Para Villalba Y viene otra vez Villalba Se la roban La gana Vera Cuidado Villalba se quita La marca Fácil Gol 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 Otra vez Doblete para Villalba La está rompiendo La está rompiendo Y esto nos hacía falta Esto Es lo que nos hacía falta Amigos No habíamos tenido Ni un gol Los invito a ver Los capítulos pasados Estábamos batallando Mucho para tener el gol Por signo Y como les digo Es un jugador Rematador de área De centros Y pues el estilo de juego De Lanús No es así Tenemos rapidez arriba Y ahí está amigos Villalba Otra vez anota Otra vez Minuto 70 Otra vez Villalba Nomás Que jugador es Que jugador Lo tumban Esquivel para Castillo Y ahí está amigos El tercero Ahora Castillo Fabián Castillo Ahora se estrena También con su golito 3 a 0 Lo estamos pegando a Colón Buen partido Golito de Castillo Bueno amigos Y vamos a ver Este último partido Jugamos contra Unión Creo que algo así se llama Jugamos contra Unión Al minuto 50 Llegaba Vera Y bueno Estábamos ya En la senda de la victoria Amigos Y todavía Al minuto 77 Llega otra vez Villalba Otra vez Anotando gol Este hombre Ya lleva Llega cinco partidos Y en cuatro Ha anotado En uno nomás Y bueno Con este golito De Villalba Que bueno No sé si él fue El que le dio el pase También No recuerdo Creo que no Pero pues bueno Fue el hombre del partido Anotando sus golitos Y bueno Que fichaje amigos Que fichaje Bueno Hasta aquí Baja el video Nos vamos a caer En tercer lugar Muy bien Porque el objetivo Es caernos Es entrar a Libertadores Así que amigos Vamos por 10 likes Los quiero mucho Nos vemos mañana